Y a usted, mi señora bonita, yo sé que le encanta estar a la moda, usar lo más lindo, verse bien y por eso en este caso vamos a estar conversando con un diseñador internacional que nos llena de orgullo, que nos acompañe esta mañana aquí en Portas y espero que estén listas para disfrutar de cada una de sus creaciones. Bienvenido, Idol José, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Nos encanta que nos visites esta mañana. Sí, y para mí es un honor porque me siento en casa y he estado con ustedes en varias oportunidades desde atrás, pero lo he estado. Bueno, así es, siéntete en tu casa porque estamos felices de que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y regresando de unos desfiles grandiosos fuera de nuestras fronteras, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Sí, este año para nosotros, para mi socio y para mí, que conformamos la marca Idol José, este año ha sido de verdad de mucho talento. Estuvimos en la República Dominicana, estuvimos en Estados Unidos en dos oportunidades, tanto en Miami como en New York. Bueno, el Fashion Week de Nueva York para nosotros fue una gran experiencia. Bueno, no lo ponemos en duda, de hecho ya tenemos una creación allí en Pasariela, cuéntanos de este diseño. Los tedis. Siento que estamos en una época de mucha, de muy dura, en una época donde hay que ser un poco más sutil y mucho sweet, sin perder glam, ¿no? Bueno, esto es un mono, de un conjunto de mono y pantalón, que normalmente es tanto para caballeros como para damas, que para la época decembrina es fantástico. Bueno, la verdad es que a mí me encantó mucho, porque es una pieza muy cómoda, que los hace ver muy varoniles, pero a la vez tiene ese toque glam para un hombre con este teddy allí. Cuéntanos un poco de ese brillo que vemos en el osito, en el teddy. Este brillo está engalanado por Egon Ilka, que efectivamente lo luce muy bien y efectivamente, bueno, es un material semisintético, también tiene mucho algodón y realmente puede ser utilizado tanto para la noche como para luego de esa noche de Navidad, donde tienes que estar presente porque el 25 de diciembre es una época especial como para utilizar este tipo de ropa. De verdad, fantástico esta combinación de verde, este es un verde esmeralda, le diría yo. Es un verde esmeralda y bueno, el teddy está en cristales de soroski de varios colores, tanto tornasol como ocre y el dorado fuerte. La combinación realmente, Idol, es fantástica. De verdad que qué honor que nos acompañes en esta mañana y poder disfrutar de tu talento. Y ahora entonces vemos a una mujer en pasarela. Estás diseñando para hombres y mujeres. Sí, Idol José se ha caracterizado siempre por vestir ídolos. Realmente mi ropa es para el show, mi ropa es para la alfombra roja, para esa pasarela, para impactar. En este momento tengo una propuesta metalizada de seda, acompañada de un pequeño abrigo sintético y bueno, engalanado por Valentina Aguilarte, una de mis ídolos favoritas y que es musa de mi colección. Me encanta lo que has utilizado de poder ayudar a estos muchachos o a estos jóvenes modelos que les dices idols. Bien llamados idols porque son parte de la inspiración de cada una de las piezas que tú realizas y qué bonito apoyar también a esa parte, ¿verdad? Sí, apoyar el talento venezolano para mí es importante, primero porque yo soy médico, médico de profesión, soy neurólogo y normalmente no se acostumbra a que nosotros dentro de la medicina tengamos esta creatividad pero así como yo hice algo posible, yo siempre trato de que los sueños de las personas sean posibles y para mí todos estos chicos que colaboran y que trabajan conmigo durante el año se vuelven los autodenominados ídolos que de alguna manera es un pie a ser lo exitoso que van a ser porque todos son seres espectaculares. Y qué bonito para ti poder ser inspiración a idols sin duda alguna. Bueno, no me sorprendí cuando me dijiste que eres médico cirujano porque ya habíamos estado conversando pero entonces vino ese cambio de ejercer tu profesión como médico para dedicarte al diseño de moda Cuéntanos un poco ese cambio radical Sí, de alguna manera cuando tuve que haber hecho algo diferente decidí hacer lo que me apasionaba, la moda Realmente mi profesión de base es mi vocación pero la moda es mi pasión Bueno, no sé si los pacientes te extrañarán, Idol, pero nosotros agradecemos que estés diseñando y haciendo estas maravillas Cuéntanos un poco de lo que vemos en Pasarela ahora Actualmente, bueno, es un blazer porque realmente mi moda viene de la sastrería moderna lo que yo llamo alta moda En esta oportunidad, algo camuflaje acompañado de un bañador pequeño también con cristales de Sorosky, tanto se hace tanto como para dama como para caballero y realmente es una pieza audaz que sin ninguna otra cosa que agregar Totalmente Vas a robar la mirada de la noche que te la coló Totalmente, Idol, bueno, en este caso lo vemos con este bañador negro, fantástico De hecho, también vemos el toque de pedrería que tiene con el diseño Pero podemos usar esta chaqueta entonces con un pantalón negro Lo veo con un jeans negro, con blue jeans Con falda, en el caso de mujeres Y es algo que está muy en tendencia, los blazers con cualquier tipo de atuendo abajo, con falda voluminosa y aunque ustedes no lo crean, es una pieza elemental Y bueno, ¿y el camuflajeado? ¿Está estampado en camouflage? Wow, sí Sigue en tendencia Sigue en tendencia, al igual que el animal print Realmente es algo que yo siempre lo utilizo y que mi socio y yo lo discutimos porque una pieza de camuflaje no deja de pasar de moda Yo amo el camuflajeado De hecho, ¿sueles hacer esta pieza en otros tonos que no sean los típicos del camuflaje? Tenemos millones de versiones, los invito a que nos examinen por la página, por Instagram Por supuesto He ido al piso, José, para que ustedes vean cosas glam y súper diferentes Bueno, continúa el glam en nuestra pasarela esta mañana acá en Portaz Hablámonos de este traje tan, de tanto brillo, con este abrigo Wow Que internacional Sí, súper internacional Realmente así somos los venezolanos Los venezolanos no tenemos patrones nacionales reales, nosotros somos del mundo Bueno, y efectivamente destacaría en cualquier lugar donde apareciera con una pieza como esta Cuéntanos un poquito en qué te inspiraste para esto Tan llamativo, me encanta Normalmente esta colección se llama Fantastic Esta colección se presentó en el Dominicana Fashion Week Realmente fue algo innovador Combinar lo sintético con lo glam, con lo brillante, con lentejuela Y bueno, ha tenido mucho punch, sobre todo en las pasarelas internacionales Porque obviamente generan demasiado show Esto es algo que realmente no puede faltar en una alfombra roja Me encanta, bueno, y yo creo que tampoco deberían faltar piezas como estas en nuestro closet Porque estoy segura que son fáciles de combinar para una ocasión en la noche Tenemos el vestido solo, podemos usarlo para un cóctel Sí Son muy, muy usables Lo único que sí te puedo decir es que vas a ser el ídolo de la noche No lo pongo en duda Bueno, ¿podemos aclarar en qué material usas para la chaqueta, para nuestros televidentes? La chaqueta está hecha en un material sintético, en piel sintética Y realmente, bueno, el otro es un pallar de lentejuela, plateado con negro Realmente son piezas innovadoras Bueno, y el plata con negro, mi querido idol, yo creo que nunca pasará de moda, ¿verdad? Lo impresionante también en mi confección, aparte de esa estrella moderna Es que yo de alguna manera trato de reciclar algunas telas Me encanta el vintage, me encanta el reciclaje Me encanta llevar el pasado hacia el presente En esta oportunidad tenemos este atrevido conjunto de suéter y pantalón Me encanta, de verdad Y la idea sí es lucir fantástico, parecer un ídolo Y él lo está logrando allí Sí, realmente como me dicen en el sur de los Estados Unidos Idol is a idol Idol is a idol Bueno, en este caso, bueno, unas rayas muy llamativas, amarillas con negro Y vemos, seguimos viendo mucho brillón Que son piezas muy sport Sí Pero logran el glam Y es una pieza que puedes usar de día y de noche Y vas a lucir muy bien Sí, y de paso que de alguna manera Lo que trato de expresar es que lo más sencillo puede ser elegante Siempre y cuando tu actitud Y lo engalanado del ídolo que lleve la pieza Obviamente lo sepan, lo sepan posicionar Idol, tienes tanta razón cuando dices que Muchas de las cosas van a dar un resultado distinto Según la actitud que tú tengas Y estos muchachos, tus idols, están muy bien entrenados Porque saben llevar cada pieza diseñada por ti Bueno, aquí tenemos este vestido espectacular Ya nos fuimos a la noche sin duda alguna Llena de brillo, elegancia y glamour Sí, realmente yo soy muy ecléctico Me gusta que la noche combinarla con el día Pero siempre el tema de la actitud Y el tema de sentirte un ídolo En el momento que te coloca alguna de mis piezas Es mi razón Y aquí presentamos un traje Hecho totalmente con piezas de reciclaje Tornasol Es una pieza muy ecléctica Que obviamente es para la noche Para una alfombra roja Para ese momento de impacto Explícame un poco esto De los materiales de reciclaje Que has utilizado para esta belleza de traje Normalmente y sobre todo aquí en el país Están las mercerías antiguas Donde uno puede conseguir telas fantásticas Que normalmente ya no existen En ningún lugar del mundo Solo aquí en Venezuela Entonces yo engalano esas telas Esas texturas Y las vuelvo otro criterio Para que de alguna manera Lograr esta Que para mí son obras de arte Y que para ustedes también Porque una vez que conozcan mi ropa Sabrán que es especial Bueno, sin duda Qué bien descrita Esa manera de llamar a este traje Una obra de arte Es preciosa Honestamente Los brillos que da Y que nos puedas decir Que es hecho con piezas de reciclaje Que te fuiste a buscar unas telas Que tal vez estuvieron en algún lado Donde ya nadie les paró Y mira la maravilla Que ha salido a raíz de eso Bueno, cuéntanos ahora Otro caballero en pasarela Con ese tucán fantástico En esta chaqueta y pantalón Otro de nuestros ídolos Esa chaqueta es confeccionada Bajo sastrería tradicional Es una chaqueta en raso De color negro Y está totalmente pintada a mano ¿Ok? Una belleza Sí, quien me hace la pintura Es el famoso Víctor Escorcha Un talento venezolano Un chico emprendedor joven Que de alguna manera Hemos combinado el arte Con la pintura Con la alta moda Bueno, maravilloso Lo que se ha logrado Con esta chaqueta Porque es como agresiva Pero a la vez Ese sentimiento tan bonito Hacia lo nuestro Hacia lo nuestro Un ave como el tucán Plasmada en esa chaqueta Y el pico Bolívar En su... Si nos puede dar la vuelta Nuestro idol en pasarela Para ver entonces El pico Bolívar Sí Qué bonito De verdad Además Qué emocionante sentir Que llevas a Venezuela En el pecho Y dibujar una chaqueta En el pecho Y obviamente Esto de que se haya fusionado El arte De un pintor Con tu creación Sí, actualmente Actualmente estamos experimentando En la ciudad de Miami Para las jornadas Del Art Basel Que es una semana de arte Muchos pintores Han colaborado Con mi ropa Y de alguna manera Están muy interesados En mi propuesta Ecléctica Con pintura De arte Yo los invito A que sigan mi página Idol Piso José Y que de alguna manera Vean todo esto Que yo trato de narrarles A través de mis redes Bueno, estoy segura Que con esta pequeñísima muestra Que hemos estado disfrutando Durante la mañana De tus diseños La gente va a volar A revisar todo lo que tienes En tus páginas Cuéntanos un poco De este diseño Ahora en pasarela Este diseño Es vintage Ok La chaqueta Está hecha En sastrería tradicional Nuevamente Se le colocó Manga jamón Es totalmente Confeccionado Bajo técnicas Antiguas Bajo técnicas Tradicionales Cabe destacar Que la mayoría De mis fabricantes Y de las personas Que colaboran En mi taller Son personas De la tercera edad Y son personas Que de alguna manera Apoyo Porque De alguna forma Estas comunidades Se ven beneficiadas Con la elaboración De estas piezas Que bonito Además No tiene precio La experiencia Que te puede dar Unas personas Que han vivido Tantos años Que han trabajado Tantos años En esto De la alta costura Así que Qué bueno Que puedas apoyarles Y que nos regalen De su talento También Cuéntanos un poco De esta maravilla Que vemos Con nuestro Idol Allí En la pasarela Esta es parte De mi expresión Mi propuesta En New York Los pantalones Con mucha lentejuela Los suéter Con mis famosos Tedis En cristales En Swarovski Tornasol Y en otros Y en otros elementos Metálicos Para mí siempre Va a ser especial Primero ser venezolano Y segundo Llevar la propuesta De mi país A cualquier lugar Del mundo Y de alguna manera Para todos los que me conocen Y los que no me conocen También De alguna forma Trato de contribuir A esta sociedad Jamás Voy a dejar De enaltecerme Por ser venezolano Y siempre voy a tratar De apoyar a lo mío Bajo cualquier circunstancia Bueno Idol Nosotros realmente Estamos orgullosos De contar con tu talento Esta mañana Acá En Portadas De disfrutar De lo que haces Con tanta pasión Y el resultado Bueno Una parte De todo lo que haces Está en pasarela Hemos podido vivirlo Contigo De tu experiencia De tu pasión Convertido totalmente En un diseñador Internacional Y nos llena de orgullo Que nos acompañes Esta mañana Acá Nos encantaría Por favor Que des tus redes sociales Para que las personas Puedan seguir Todo lo que vas a estar haciendo Porque entiendo Que vienen muchas más pasarelas Acá en Venezuela Pero también Fuera de nuestras fronteras Dejando el nombre De nuestro país Muy en alto Para mí primero Es importante Enaltecer el valor De todos mis chicos De todos los ídolos Que realmente colaboran Y contribuyen Y al igual yo Para ellos De alguna manera Profesional Y bueno Me despido Mis redes Idol Piso José Un aplauso Y de verdad Agradecido Por invitarme a mí Y a todos estos talentos Venezolanos Bueno Y quiero aplaudir A tus modelos Es decir A tus idols Que son tu inspiración Y a quienes también Le has dado pues Tu mano Y tu apoyo Para que sigan Desenvolviéndose En lo que aman hacer Que es ser modelos Nos encanta Que nos visiten Esta mañana Esta mañana Gracias.